¿Qué es la enfermedad de los médicos más avesados? Generalmente, todo este grupo de enfermedades son complejas de abordar. Aún en los médicos a veces más avesados, se nos puede ir a veces algún diagnóstico, por eso hay que ser como muy exhaustivos. La información que nos proporciona el familiar es fundamental, porque son ellos quienes más lo conocen. Y a veces hay que hacer un poquito el esfuerzo de cuándo iniciaron los síntomas. Algunos de estos detalles que puntualmente preguntamos, cuándo, por ejemplo, dejaron de concentrarse, cuándo dejaron de escribir, si es que antes escribían con mayor frecuencia, cuándo han dejado de leer. Todas estas cosas que a veces requieren de un esfuerzo mental o de ciertas capacidades que a veces, como les repito, en ocasiones no las consideramos porque se nos olvida que fueran cosas que aprendimos, pero que en realidad no las automatizamos tiempo después. Y la otra cosa que siempre le decimos a las personas, que los viejitos o adultos mayores, que ahora les decimos, no necesariamente tienen que estar sentados durmiendo todo el día, como a veces es la imagen que se nos había quedado hace tiempo atrás de que tenía que ser el envejecimiento. El envejecimiento actualmente, que se llama el envejecimiento exitoso, es una condición que requiere que nosotros conservemos toda nuestra capacidad intelectual funcionando muy cerca de nuestro 100% y con las precauciones de las enfermedades médicas que tenemos, pero no hay ninguna justificación para que nosotros tengamos un retroceso en nuestro funcionamiento intelectual que siempre habíamos tenido.